jajaja la kelly esta en su piscina mi gente jajaja le agarro el calor y dice que se va a meter a nadar ya tienes falta ir a la piscina a kelly ya tenemos tiempo de no ir va ya si como esta hay mucho frio la ala pues porque antes de que vaya el agua hay que llenarla hola va a poner sus tamales va si vamos a poner los turcos lo pongo ya no no tiene agua todavía lo vamos a ver si tiene vamos a poner el ayote primero traelo y ya viene ella ya viene ella voy a echar el ayote mira que sale el ayote hoy fuimos a traer la pepita si la 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 se llama se me fue el nombre la panela dulce si la panela este ayote no lleva mucho dulce no lleva mucha agua porque si no queda muy ya esta lavado mi gente ya esta lavado ya la lavamos es que ya no nos pudo tiempo de cocer y como no compramos la pepita no había la panela dulce panela y después le pongo un mailo aquí para que se vaya va que ahí donde fuimos a la donde hacen caña donde hacen miel de caña había bastante de esa ah pero es de caña o es de la misma el mismo sabor tenía si 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 fíjate que salió bastante de un ayote si yo también mi perola que tengo para el estufa no lo ahumo aquí no se va apagando el fuego donde trae mangueña gruesa hola jesly hola madre hoy ha amanecido buena para hacer oficio la jesly siempre pero cuando estoy ocupando hago oficio cuando estoy haciendo oficio no me graba así ajá este no es que lo que ustedes a veces tal vez la gente que ve los videos mira que aquí está bien sucio el suelo va pero no es basura de en sí ajá no es basura de ninguna basura sino que es es que este palo está está demasiado grande ya y a diario a cada rato hay una de hojas cada rato va bien pero también miren que sombra la que tenemos tan hermosa por este palo por eso hacemos el favor de más reflejo porque antes nosotros no teníamos esta sombra aquí tenemos la otra allá que era el palo de mango y allá va a ser otra también otra botazón de hojas ahorita en verano mi papá siempre dice pobrecito él dice voy a guardar mi mazorquita dicen a ver si todavía estoy vivo para el otro año dice va y miren ahí están su mazorquita ya lista para sembrar primero dios dice así tiene la jesly de aseado aquí miren tal vez alguna vez en un video vieron el gran mazorquita por cierto por cierto estos dos eran míos para jesly estos dos yo queriendo me los agarro de nuevo y los piso de la maricruz porque yo lo compré y viéndolo bien fíjate que soy tontita porque mejor lo hubiera agarrado yo porque la melisa y la kelly van creciendo ay pero usted imagínese si hubiera hecho una cuarta por usted que le haga el hombre con el que se case jajaja ¿cuál cuarto cree melisa? ese ese cree ¿cómo fue con el fin usted solo? puro tren solo de largo no ¿y qué hora ya está cerrado? es que yo sé que era un cuarto para los que no saben cómo está este fin vamos a contar porque a veces vende de allá al lado espérense la idea que tenés cuidado porque esos muros ya se están cayendo miren pues vamos a contar cómo está la historia de aquí si se dan cuenta todo esto está construido miren ahí despacito es lista despacito todo esto ya tiene lo que es abajo ¿cómo se llama? el pimiento la base de abajo todo esto todo impuesto si se dan cuenta aquí pimiento y también de aquí vea aquí también va si pero miren desde aquí es que este era una gran desde donde empieza mi cuarto que es desde allá a ver vení desde aquí porque esta parte que es mi cuarto yo se lo compré a mi hermana vaya pero esta era parte de toda la gran casa que mi hermano iba a hacer este un hermano que yo tenía que estaba en Estados Unidos ¿que estaba? tengo pero ya no está en Estados Unidos le he hecho uno de a mí ¿ve? se va a quemar el palo jocot y está en allá mi papá hoy sí se le gana la abuela me dijo ¿qué? que no me gusta te digo segura está también el... mejor estás es que ahí se va a quemar el palo jocot híjole y esa mata de dinero la mata de dinero no es la abuela que me importaba porque toda la basura está ahí si venga mi papá la va a engañar ah pues si esta es una buena obra esa con también ah pues si entonces mirase ay no se ve muy muy Jelyn eso tiene ay no yo solo me lo pagué ya no yo no voy a despejar que pague el dios ya ya se pagó ya se pagó la muerte guineño van a venir a poner quejas ya no vete bien mami bien 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 nombre contemos mami este este me estaba diciendo ya me perdí de que esa casa le está haciendo un hermano ah pues si mi hermano estaba en Estados Unidos en el tiempo y y empezó a hacer todos los cimientos pa no quiero puedo no ve que no puedo ya cuéntame no te vivimos en medio de la juguela mami a mucha onda si ah pues si entonces ay es mi hermano se mira clarito aquí mejor esta viene mi hermano y empezó a hacer allí y le iba a hacer la gran casa y le iba a caer mi amor de casa Bayerly siéntese bien desde ahí te ven este el primer cimiento desde ahí hasta allá era la casa que iba a hacer entonces en ese tiempo sabes como ves no todos los que van a Estados Unidos tienen esa visión de trabajar y hacer las cosas entonces eh así como pues trabajaba días y trabajaba y días no entonces no hacía nada y mejor lo mandó mi otro hermano que estaba allá que se viniera si y se quedó así entonces ahorita ya tiene años eso si él estuvo 13 años allá y pues lamentablemente no hizo nada no y este y ya se cayó de eso ya se cayó un ah porque imagínate él estuvo 13 años vaya pero no lo hizo ni bien se fue sino que lo hizo cuando ella tenía como 10 años para allá y también supongamos ella tiene como unos 5 años que vino ah ella tiene más solo yo hace 4 que me fui 4 ya hace como unos 8 años que él se vino ya si va imagínense en todo eso ya pues por eso ahorita mire que mamá está haciendo la Yerly eso ahorita que yo hice mi cuarto ahí en esa parte me tocó reforzar las paredes de abajo porque ya no servían y ahorita mi hermano y ahorita le compré otra vez yo a él mismo que es de él era de él vaya no tiene nada le compré esos dos cuartos también bueno no son cuartos ya hechos pero si está el terreno pero ya después le dije yo a mi hermana que me lo compraré ella porque yo ya gasté demasiado aquí va y ya pues no para construir se gasta y ahí están los dos de esos cuartos como fue como pero también tiene ahí tiene ese mi hermano Ariel el que le puse la blanca o sea que ahí vamos a quedar como que los dos así nos vamos a quedar vecinos pero como ya lo vendía la maricruz ellos dos van a quedar así saber cómo le van a hacer porque ahí no hay salida tienen que dejarle caminar los dos por el mismo lado si pero ustedes la melina no me saben no sabrán lo dejo en la entrada eh entonces para que la maricruz venga y ya haganlo aquí ay la Yeli desapareciste la Yeli está sacando los como ya tiene camunclo imagínense que si la maricruz compra aquí tiene que dejarle a Yeli por lo menos una puerta aquí para que ella salga o a Yeli de veras que aquí está enredado está enredado pero como somos familia por si mientras uno de familia ay no puedo mientras uno de familia se lleve bien eh todo marcha bien esa era una puerta para mi mami ve esa era una puerta para mi mamá pero no quiso a Yeli ¿cuál? esta vez era una puerta para que se entrara no no porque era así chiquita ¿usted? para usar a la ventana para un cáncer para que yo no se quede muy oscuro ahí está el ayotén bien y ya al rato lo vamos a echar dulce cuando estéis bien y pues así va ya miren mi gente ya casi no más bien ya estuvo solo que se consuma un poquito y ya así que el ayotén dulce aunque tiene un poco mucho tiene mucha agua pero ahí se va a consumir un poco más gracias 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 gracias